Ay, Belito. Ay, nos hemos casado con cada cosa. La casa de Talina Fernández en Acapulco quedó devastada por el huracán Otis. Les mando besos y gracias por compartir lo más íntimo de mi vida. Talina Fernández era una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, debido a su amplia trayectoria como periodista y conductora. A lo largo de su carrera logró hacerse de varias propiedades, algunas de las cuales tuvo que vender en vida por falta de recursos económicos. Actualmente, a casi cuatro meses del fallecimiento de la conductora y de que su hijo Coco Levi confirmara que también iban a vender la casa en las lomas de Chapultepec, donde vivía su mamá, esto por temas financieros, pues es muy caro sostenerla y porque eran propiedades pensadas para que vivieran una gran cantidad de personas. Entonces, para ellos, los dos hijos de la periodista, no es práctico vivir en ninguna de ellas. Ahora, tras el paso del huracán Otis, su hijo Pato Levi, mediante una entrevista, reveló que la casa que tenía Talina en el puerto de Acapulco, y la cual no tenían pensado vender, pues era la favorita de su mamá, sufrió graves daños. Estas fueron sus palabras. Estamos consternados por Acapulco. Agregando, mi mami tenía una casita en Acapulco que se la llevó el viento. Ya no hay más, ya me dieron el reporte, no hay comunicaciones, pero me mandaron un WhatsApp. Y la mayoría de la casa desapareció. Antes del desastre, la propiedad se rentaba a través de una aplicación para quien pagara alrededor de 4 mil pesos mexicanos la noche. La casa contaba con todo tipo de amenidades, televisión, internet, cinco habitaciones con camas, desde el tamaño king size hasta individual, y por supuesto, cada una de ellas con baño independiente. La casa se encontraba con una vista privilegiada ubicada en la bahía de Acapulco. Además, tenía una alberca grande con decoración de luces. Hasta el momento se desconoce si los hijos de Talina Fernández están dispuestos a remodelar el lugar, pero es probable que sí, ya que se mantuvieron firmes con respecto a no venderla tras la muerte de la periodista, pues decían, esa era la niña de los ojos de mi madre, su rincón donde se detenía para ver toda la bahía y pintar. ¡No hombre! Lo fui a ver y le dije al señor, ¿lo puedo oír?